Hemos diseñado una capacitación vinculada a formar a alumnos pares y por un pedido especial que hizo Néstor Pan, que es el presidente de Coneau, es que empecemos a formar alumnos en los procesos de acreditación de carrera. Nuestro rector quiere ser un poco más abarcativo y nos pidió que si podíamos incluir a los cuatro estamentos en la formación. Con todo gusto lo vamos a hacer. Es una actividad que la estamos encarando desde el Comité de Planificación, que integramos tanto la Secretaría de Rectorado como las subsecretarías que tienen en cada departamento y sedes. Y una particularidad que tiene es que lo vamos a hacer con docentes propios de nuestra institución y sobre todo aquellos docentes que ya hayan vivido procesos de acreditación y autoevaluación, lo que creemos que va a enriquecer un poco más este proceso. Vamos a comenzar, se va a dictar durante los meses de octubre y noviembre. Tiene una cantidad de horas aproximada entre 36 y 42 horas. Bueno, se pueden inscribir aquellos alumnos que tengan más del 50% de la carrera ya aprobada. Se pueden inscribir aquellos, prioritariamente aquellos docentes, directores de carrera que están sujetos a acreditación de carrera. Y aquellos no docentes que normalmente operan o actúan en procesos de acreditación de carrera como para que sean un poco más expertos en el tema. La población universitaria en general sí.